Ni hablar, cambiaste esas horas de sueño por un mejor mañana, tus ganas de aprender el nuevo viaje, de conocer algo diferente, de salir adelante, de ser exitoso, sacrificaste ese tiempo con la familia, con los amigos, con tu novia, tus tardes de videojuegos, las salidas al cine, las fiestas, todo por persiguir ese sueño, total, fiestas hay muchas, esos días en los que veías salir el sol camino a la universidad y caía la noche al salir de biblioteca, las noches de desvelo estudiando para tus exámenes, las comidas express antes de ir a la escuela, que más que comida parecían un tentempié, todo tu esfuerzo y dedicación te convirtió en un líder, tus ganas de dejar los pretextos y emprender las acciones lo demostraron al mundo que eras capaz de lograr tus metas y reinventarte para ir en busca de nuevas oportunidades, el ya merito se convirtió en un si se pudo, lo cambiaste todo, todo por ser un ingeniero egresado del té, y sabes que, valió la pena. En el Tecnológico de Monterrey, Campus Zacatecas, la carrera de Ingeniería Industrial cuenta con gran prestigio ayudándote a desarrollar esas habilidades que se necesiten para entrar en el ámbito laboral y así, aplicar herramientas como sistemas logísticos, optimización de procesos, sistemas de manufactura y en conjunto con todas esas habilidades que aprenderás, desarrollar soluciones innovadoras que incrementen la ventaja competitiva en una organización o en tu propia empresa. Tecnológico de Monterrey, cultura emprendedora, nos exigimos ser mejores.